Aprende a ser agradecido. Tienes montones y montones del por qué ser agradecido. ¡Mira con alrededor! No sé, igual ves a un niño que va ahí saltando y dices, gracias Señor por ese hijo mío. A lo mejor miras por ahí y ves un coche medio viejo, medio estropeado, pero ves a otro que no quiere nada y dices, gracias Señor por este coche. Casi no tienes fuerzas, pero ves lo que tienes por delante, por lo que tienes que luchar. Y dices, gracias Señor porque de alguna forma veo eso y me regenero y sigo adelante. Hubo un hombre que cuando entró a la y va a entrar a su casa, la vio al diente y dijo, ay Padre, todo mi dinero ahí estaba en esa casa. Y se sintió mal y triste y dijo, ay Dios mío, ¿qué ha pasado ahora? ¿Lo he perdido todo? Pero vino, vino una viejecita y le dijo, hijo tranquilo, no lo has perdido todo, aún me tienes a mí. Vino su esposa y le tocó, y tranquilo chico, que todavía me tienes a mí. Vino la niña con tres aniles, papá, 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 que me tienes a mí. Y tuvo que levantar su mirada al cielo y dijo, gracias Padre, cuán ingrato era, no sabía lo que tenía. ¡Muchas gracias Señor! Es verdad que pasamos por problemas, pero no le des una pizca al diablo más de lo que es lógico. Agradece que Dios te va a ayudar, agradece que Dios no te abandona, agradece que hay un cielo, que hay una vida eterna. ¡Que Dios está contigo! Dale gracias al Señor. Puedes ponerte un instante, solamente un instante. ¡Aleluya! ¿Serías capaz de cerrar tus ojos por un instante, solamente por un instante? Levanta tu mano al cielo, cierra tus ojos. Y repite conmigo Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Reprendemos al diablo y la duda y el temor y declaramos que tú estás con nosotros, que tú nos vas a bendecir, que tú nos vas a ayudar. Y sabemos Señor, que nuestro es el cielo, por lo cual nuestra es la victoria, y por medio de la sangre de Jesús, declaramos triunfo y bendición en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Levanta tus manos ahora, adora a Dios un instante, levante tus manos ahora, Padre glorifícate ahora, rompo todo el temor, rompo todo el miedo, rompo toda la incredulidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora fuera del nombre de Cristo, fuera del nombre de Cristo, desato paz, desato paz. Pronte por tu Espíritu, por medio de tu palabra, a la realidad que tenemos que hacer frente. Gracias Señor, gracias Jesús. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? ¡A su nombre! Y a esa gloria, nos vamos haciendo. Es decirle que ha sido un placer compartir con ustedes esta palabra. Aleluya, verdad digo Cristo, que lo siento en mi corazón. Aleluya. Y los presos, de vez en cuando, con algunas personas que hablamos, digo es una iglesia aquí en el graduante, lo digo hoy de parte del Señor, con mi corazón en la mano, como sé hacerlo, no de otra manera, torpezas así, pero siempre con el corazón en la mano. Os queremos muchísimo. ¡Amén! Os queremos muchísimo, pero muchísimo. Que Dios os llene de bendición, aleluya, y que Dios os prospere en todas las cosas. ¡Amén! ¡Aleluya!